Bueno amigos, les tengo algunas malas noticias sobre su reembolso de sus impuestos de hasta $3,200 dólares y les quiero presentar por qué posiblemente ustedes, amigos, no lo van a recibir o lo van a recibir tarde este año. Les tengo estas noticias y muchísimas más, así que me recomiendo, no se despeguen y bueno, vamos a necesito ya todos esos temas. Como siempre, amigos, una pregunta antes de comenzar. Comenten abajo, amigos, número uno, de dónde me miran y número dos, cuánto está la gasolina donde ustedes viven. Porque obviamente el tema de la gasolina todavía es algo muy, muy importante. Aunque digan que la gasolina está bajando un poquito, todos modos, amigos, estamos a unos niveles altísimos. Y bueno, hay que empezar con todos estos temas, ¿verdad? Se lo traduzco en español. Todos ustedes que viven aquí en el Condado de Los Ángeles, como yo vivo, dicen que los precios de la gasolina en el Condado de Los Ángeles caen por primera vez en 33 días. El precio promedio de un galón de gasolina regular de autoservicio en el Condado de Los Ángeles disminuyó a 6 dólares con 7 centavos el día de domingo. Fíjense, amigos, cómo presentan estas noticias. Dicen, ¿verdad? Que bajó el precio a 6 con 7 centavos. Eso, amigos, de todo modo son precios ridículos, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor ustedes que viven en otros estados, a lo mejor está a 4 dólares, a lo mejor 3 dólares, pero aquí en California, amigos, nos está llevando este precio de gasolina a unos niveles altísimos. Y nomás para que tengan un promedio. Fíjense, en este momento, amigos, ¿verdad? Aquí les da la comparación de California y California es estas barritas azules fuertes y lo gris es a nivel nacional. O sea, en estos momentos, obviamente cambia este de un día para otro, pero en este momento el promedio de todo el estado de California es 5 dólares con 92 centavos y obviamente el promedio a nivel nacional son 4.25, ¿ok? Pero para que vean, ¿verdad? El día de ayer, una semana hacia atrás, un mes y un año, son cambios drásticos, pero drásticos, ¿verdad? Muchas personas habían dicho que cuando estaba el presidente, el expresidente Donald Trump, que los precios de gasolina ya estaban subiendo. A lo que yo me recuerdo, no es cierto, no recuerdo, amigos, cuando estaba Trump, estaba subiendo. A lo que yo me recuerdo que cuando entró Joe Biden fue cuando empezamos a ver los niveles de la gasolina subir. No es porque esté atacando a Joe Biden, es que, amigos, son datos oficiales, ¿verdad? Eso es oficial, ¿verdad? Pero nomás se lo menciono, amigos, para que vean que en este momento la administración de Joe Biden no la está llevando muy, muy bien, que digamos. Obviamente, sí, podemos decir que tienen el COVID, la guerra, etcétera. Pero, amigos, la verdad no se la están llevando tan bien en este primer año, ¿verdad? Pero no sé qué opinan ustedes, muchas personas a lo mejor van a pensar que todo está bien, todo está perfecto. Pero es bueno, amigos, a veces dar un paso hacia atrás. Y la verdad, amigos, no criticar, pero básicamente analizar las cosas, ¿verdad? Pero bueno, en este momento, amigos, el precio de la gasolina está muy, muy ridículo. Y obviamente esto es nomás en California, ¿ok? Y nomás en California porque sí tenemos los precios más altos. Pero fíjense, esto es lo preocupante para muchos expertos. Aunque sí, el precio del barril está cayendo un poquito. Este, fíjense, ¿ok? Muchos expertos dicen que debíamos o deberemos temer si los precios llegan, por ejemplo, a 150 dólares o a 200 dólares por barril. O sea, si llega a 150 dólares, amigos, que es muy, muy posible, ¿ok? Es muy, muy posible que el barril venga costando en un futuro muy cercano, a lo mejor de aquí para el verano. Si vienen costando de 150 a 200, olvídense, amigos, de la economía de los Estados Unidos. En mi punto de vista, sería casi una recesión garantizada. ¿Por qué? Porque si ya esos precios están altísimos y, amigos, todo va a subir, ¿verdad? Y es obvio, ¿verdad? Eso es más que obvio. Por ejemplo, si los restaurantes, ¿verdad? Todas las transportaciones que reciben, las comidas, etcétera. Si le van a cobrar más para exportar lo que sea mercancía. Los restaurantes, por ejemplo, van a tener que aumentar los precios. Al igual que las compañías. Si muchas personas trabajan en compañías, ¿verdad? Todo lo que hacen los camiones, verdaderamente los trailers, son los que transportan todo en todo el país. Si les sube a ellos, todo va a subir, amigos. Es un efecto dominó. Pero muchas personas a veces no captan eso. Muchas personas dicen, no, pues, ¿qué tiene si pago un poquito más de gasolina? Pues, está bien. Si lo puedes pagar un poquito más de gasolina, está bien, ¿verdad? Eso está bien. Pero, por lo menos, no es eso. El problema, amigos, es que nos va a afectar en todos lados, ¿verdad? Y muchos expertos dicen que posiblemente lleguemos a $200 dólares. $200 dólares, amigos, sería un desastre total. Y no es por adelantarme, pero si llegara a costar $200 dólares, ¿verdad? Yo pienso, y es mi opinión, yo pienso que Joe Biden no ganaría las siguientes elecciones. Así se los digo, amigos, porque yo pienso que a $200 dólares por barril entraríamos en una recesión tremenda. Ok, y para salirnos de esa, sí podrá ser difícil, ¿verdad? Eso es lo que yo opino, ¿verdad? Obviamente, si ustedes tienen otras opiniones, comenten abajo, yo las leo. Como se los he mencionado, amigos, muchas comidas, por ejemplo, las trocas que venden las comidas, las food trucks, son de los que están en este momento sufriendo más. ¿Por qué? Porque si las food trucks, ¿verdad?, son los que llevan la comida a ciertos lugares y son los que pagan más gasolina, les afecta demasiado, ¿ok? Es más para que tengan un ejemplo, porque sí, amigos, este momento, este sector de la economía está siendo afectada muchísimo, ¿ok? Muy, muy lamentable. De hecho, el día de ayer, amigos, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y sí dijo un discurso y habló sobre presupuesto para el 2023 y aumentaría los impuestos a los ultra ricos y las corporaciones, aumentaría el gasto en defensa y la policía, ¿ok? Ahora, ¿qué significa esto? El presupuesto federal para el 2023 del presidente Joe Biden, publicado el día de ayer lunes, propone aumentos de impuestos para los ultra ricos y corporaciones al tiempo que proporciona miles de millones de dólares en nuevos gastos por el Departamento de Defensa y Departamento de Justicia. Nomás para que tengan una idea, amigos, ¿cuáles son los elementos gastos claves que va a tener Joe Biden? Dice aquí, aproximadamente 31 billones de dólares en nuevos gastos de defensa, lo que llevará al gasto total de la defensa nacional de 813 billones. Me imagino que ahí, amigos, sería obviamente lo de a las policías y todo eso, ¿ok? Como parte de ese gasto en defensa, 6.9 billones se destinan a la OTAN, la defensa de Europa, Ucrania y la lucha contra la agresión rusa, según la Casa Blanca, ¿ok? Obviamente, en ese paquete que aprobaron, incluye muchísima ayuda, amigos, para la situación de Rusia y Ucrania. A fin de cuentas, amigos, muchas personas sí están molestos porque están mandando tan dinero para allá, pero bueno, es lo que ha decidido Joe Biden. Más de 32 billones en gastos para combatir el crimen en el hogar, incluidos más de 20.6 billones en el Departamento de Justicia y otros 3.2 billones para subvenciones estatales y locales para el cumplimiento de la ley y para la contratación de agentes de policía. O sea, estas secciones para los policías, ¿ok? Aproximadamente 10.6 billones para la seguridad sanitaria mundial, que incluye COVID y futuras pandemias, ¿ok? Principales generadores de ingresos. Elevar la tasa de impuestos a sociedades de su tasa actual de 21 al 28%. Deja nomás, lo pongo aquí. Eso, amigos, es algo que obviamente es el Corporate Tax, ¿ok? Aumentaría los impuestos. Elevar la categoría impositiva individual superior a 39.6%. Imponer un impuesto mínimo del 20% sobre las personas más ricas del país, aquellas que tienen o son valorados más de 100 millones de dólares, ¿ok? Derogar varias exenciones fiscales para los productores y procesadores de petróleo y gas, impuestos de vangados como ingreso regular, cerrado la llamada escapatoria de los intereses de vangados, poner fin a los aplazamientos, impuestos sobre las ganancias de intercambios similares, ¿ok? Muchas de estas gracias, amigos, que a base de Joe Biden es básicamente aumentar los impuestos a ciertas personas, meter mucho dinero a la OTAN para ayudar a Ucrania con la guerra y obviamente también, amigos, ayudar con el sistema de la policía para que tengan fondos, ¿verdad? Obviamente son algunos puntos claves. Obviamente, si encuentro más información, no se preocupen, yo estoy aquí para presentárselos, ¿verdad? Pero bueno, también otra sección que presentó el día de hoy en esto es para ayudar a las personas que tienen el seguro social. El presupuesto Biden para el 2023 incluye 14.8 billones para el seguro social y esto es lo que podría traer en cambios. El presupuesto de Joe Biden para el 2023 incluye 14.8 billones para el seguro social, un aumento del 14% con respecto al 2021. Gran parte del aumento se va a destinar a ayudar a la agencia federal a mejorar sus servicios en un momento en que ha sido desafiada por la actual pandemia de COVID-19. Algunos grupos esperan ver más por la propuesta del presidente, particularmente con respeto a los esfuerzos del Congreso para mejorar los beneficios o ayudar a resolver los problemas de solvencia del programa. Voy a hacer un video específico sobre este, amigos, hoy por la tarde, pero es más para que tengan una idea, ¿ok? Que también aprobaron 14.8 billones para las personas en el seguro social. Por último, amigos, yo sé que esto a lo mejor son algunas malas noticias. Muchos de ustedes sí están esperando este reembolso de sus impuestos, obviamente de la IRS. Hay que recordar el promedio, ¿ok? El promedio viene siendo más o menos de $3,300, algo así. Obviamente hay personas que reciben más, hay personas que reciben menos, hay personas que deben que pagar, ¿ok? Dice, algunos reembolsos de impuestos pueden retrasarse este año. Este es el por qué, ¿ok? Tres semanas antes del final oficial de la temporada de impuestos, el IRS ya emitió casi 50 millones de reembolsos sobre sus impuestos, pero muchos otros todavía están esperando un reembolso. Además, la agencia tiene una acumulación de casi 7.5 declaraciones de impuestos individuales que está procesando de años anteriores, mucho más que el millón que normalmente tienen en una temporada de impuestos. Así que, amigos, el IRS está atrasadísimo, atrasadísimo. No, la situación del COVID, amigos, atrasó al IRS completamente. La gran pregunta es, ¿ok? ¿Por qué podría retrasarse los reembolsos de impuestos? Hay varias razones por las que su reembolso puede ser retenido. Los errores matemáticos o los errores tipográficos simples a menudo son los responsables. Los errores comunes del IRS señaló como causantes de las demoras incluyen, escuchen muy bien, ¿por qué a lo mejor ustedes en este momento no han recibido su reembolso? Seleccionar un estado civil incorrecto, olvidarse de enumerar todos los ingresos, incluidos los intereses bancarios y la compensación por el desempleo, no responder una pregunta sobre comercio de criptomonedas. Es una sección nueva cuando hacen sus impuestos, así que si hacen sus impuestos, amigos, mencionen a la persona que les explique eso, de las criptomonedas, si es que ustedes invirtieron. O tener un error tipográfico en su nombre, dirección, número de subsocial o número de cuenta bancaria. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Cuando ustedes, amigos, hagan sus impuestos, ¿verdad? Es bueno que ustedes revisen su información personal. ¿Por qué? Porque antes que firmen y lo manden, para que ustedes, amigos, estén seguros que todo está bien. Así se evitan, amigos, que se les pierda su reembolso o se les atrase. Entonces, técnicamente, amigos, si ustedes hacen su reembolso en estos momentos, les debería que llegar el procesamiento desde 21 días. Muchas personas lo reciben una semana, dos semanas, pero si ustedes en este momento no lo han recibido en los primeros 21 días que hicieron sus impuestos, casi garantiza que se les va a venir atrasando, lamentablemente. ¿Ok? Esas son mis recomendaciones. Esas las acabo de presentar. ¿Por qué posiblemente, amigos, se les podrá atrasar? Si ustedes ya recibieron su reembolso, amigos, del IRS sobre sus impuestos, comenten abajo. Son todas las noticias. Si les ha gustado el video, suscríbanse, dejen un gran like, nos ayuda muchísimo, compartan el video y, bueno, cuídense y nos vemos para el próximo video.